Bueno gente, estamos acá en el Kempes, River eliminado, ganó Boca 3-2, merecido. Hoy no tengo nada para decir, nada para opinar de Michelis, o sea, creo que para mí el partido lo pierde los jugadores. Un primer tiempo de River donde había arrancado, para mi gusto mejor, había arrancado siendo superior a Boca y lo perdemos con los laterales, lo perdemos con Advíncula, lo perdemos con Lautaro Blanco, que era lo que la previa todo hincha de River, o por lo menos los que me conocen acá en YouTube o hablando en stream. Dije que hay que taparle la subida, en los laterales ellos son mejores que nosotros. Después en cuanto al juego, River es Echeverry dependiente. Hay hinchas acá que quieren hablar, quieren sumarse a la reacción. Nada, estoy acá con los hinchas, parezco Gonza Cardoso, pero estaba haciendo el bloque, ya me vuelvo para casa de acá de Córdoba y la gente se quiere sumar a hablar. ¿Cómo lo viste, River? Creo que de vuelta los laterales nos comen por los costados, nos vuelven a hacer un gol como el que nos hicieron la bombonera, el rebote el primero y bueno, después de que nos anulen ese gol, que para mí, yo estaba al lado de la platea, no entró. ¿Entró? No entró, yo no lo grité. Yo me pareció que no había sido tan clara como por ahí algunos sí, atrás me dijeron que no había entrado y por eso creo que ahí dejé de gritar, pero bueno. Dicen que una cámara entró, por lo que me dijeron por WhatsApp y otra es dudosa. Sí, mis amigos de Mendoza dicen lo mismo, pero dicen que en cinco cámaras se ve que no entra. Nosotros lo vimos del acostado, no entró y de vuelta lo volvemos a perder con los laterales. El Diablito Echeverry de vuelta, el mejor en el equipo y me parece que lo sacó temprano. Salió muy temprano, ¿no? Salió muy temprano, sí, sí. Y River, sí, el problema de los laterales continuo, desde que se fue Angileri, que se fue Montiel, no hemos encontrado los laterales y esperemos que lo encontremos y esperemos que Herrera y Enzo Díaz suban el nivel. Sí, nos cuesta por ahí. Hoy lo de Herrera, no sé si acá hay en los bancos, hay de familiar, ya saben lo que yo opino de Herrera. Para mí Herrera, ojalá se lo olviden acá. Por ahí después lo ven en el club, lo ven las familias, a mí no me interesa. Lo de Herrera hizo un papelón, hizo el mismo error cuando vino acá contra Valerano con el gol de Vegetti, hizo el mismo error pelotudo de Michele y no sé por qué lo sigue poniendo. ¿Algo que quieras decir? Es lo de siempre. Boca nos llega tres veces, tres goles, y nosotros no sabemos aguantar nada. Hay que poner un poquito más de huevo, dejar de pelotudiar. Y los laterales hay que poner algo que sea firme. Basta de vamos uno, vamos lo otro, no, uno y banquemos en esa. Pero basta. Basta porque es siempre lo mismo. Fue lo mismo, algo que vos quieras decir. Y la verdad que cabeza alta nada más y hay que empezar a Libertadores. Ya está. Sí, oye, a ver, lo que yo estaba diciendo cuando arranqué acá, a ver, hay que pensar en la Libertadores, pero uno quiere ganarle siempre a Boca, en lo que es lo anímico te sumo un montón. Yo el miércoles viajo a Paraguay y también voy a hacer la reacción de allá, pero te vas, me voy con ella, y te vas caliente. Te vas caliente porque hoy para mí River era para que lo gane, lo tenía controlado, para mí el primer tiempo lo tenía controlado, de la mano de Echeverry que lo sacó temprano. Creo que en cuanto a cambio o en cuanto a planteo, yo no le puedo pedir más. Puso el 4-3-1-2 que venimos pidiendo, Echeverry, Borja, Colidio, Villagra para marcar, Nacho Fernández, Aliendro, Herrera, Enzo Díaz, Pires, Pablo Díaz. No alcanzó y para mí hoy Boca fue superior a River. ¿Algo quieres decir, Crack? ¿Todo bien? ¿Querés hablar de algo? Simplemente que lo robaron, lo robaron, hermano. ¿O fue gol? ¿Fue gol? Yo vi, entró, digamos, la pelota, no sé si veo mal por la cámara o no sé. ¿Fue gol? Yo en la cancha no entendía nada porque cobraron gol y al ratito no cobran, pero dicen que, lo que dicen que fue gol. Dicen de una cámara que parece que entró de otra, ¿no? Después hay que ver si en el bar entra la pelota entera y no. ¿Y qué bueno en los borrachos y el tablón, hermano? ¿Qué bueno en los borrachos, por favor, en el Monumental? Hoy fue una fiesta, hoy fue una fiesta. Pero bueno, nada, siguiendo un poco la reacción, después, bueno, en el segundo tiempo. Chau, Crack, nos vemos, gracias. Siento que a River le falta un 5 como Enzo Pérez. Siento que no se preparó de Michelli para cuando se fue. Y ahora, acá lo ves a Villagra, creo que fue el primero o el segundo. Pierde la pelota, hace un full y de ahí viene el gol de Boca. Fue el primero, fue el primero el de Merentiel y de ahí viene el gol de Boca. Creo que nos falta un 5. Viene jugando bien Villagra, pero bueno, le falta el rodaje. Cambia la formación todos los partidos también ahí. Venía encontrando el 4-3-1-2, que hoy lo perdimos justo así. Por eso yo básicamente no digo nada y la gente saluda. No le puedo decir nada al técnico porque hizo lo que yo le vengo pidiendo siempre. Entonces no puedo quejar si es cierto que Enzo Pérez y De La Cruz son inemplazables. Y también, para cerrar, creo que Lanzini está para ser titular. Que le falta un poco más de rodaje, pero está para ser titular. Viene jugando bien. A Santi, muchas gracias. Muchas gracias por somarte. Bueno, y acá estamos. Tengo una calentura gente que no se la pueden imaginar. Estoy muy caliente mientras escucha a Boca cantando. Boca, como obviamente clasificó, se quedan los muchachitos de la 12 cantando, festejando. Nosotros estamos yéndonos. Gracias, amor, por bancarme esta reacción. ¿Qué estás allá atrás de cámara? Estoy muy caliente, estoy dolido. Me dio la sensación de otros River donde te hacen el empate y no lo vas a dar vuelta. Balazo, agua fría, irte al entretiempo 1-1. Cuando estaba controlado, había desbordado Herrera. Tuvimos la de Colidio, la de Borja, Echeverry, pelotas paradas. Se veía que para mí caía el segundo River, por lo menos en el primer tiempo. Boca con el tiro libre de Zenón. Una de Cavani. Boca se empezó a venir por los costados. Empecé a ver flojo. También te lo dije. Herrera. Pasaba blanco, pasaba Zenón. Entre Pires y Herrera filtraba a Boca en el primer tiempo. Y bueno, terminó desencadenando lo que fue en el segundo. Que fueron los goles de Boca por el lado derecho de River, que es lo más blando que tenemos. De Michelli se encontró en la línea de 4, la encontró. ¿Hoy sirve? No, no sirve. Porque te quedaste afuera otra vez, cuarto de final de la Copa de la Liga. Y jugando un fútbol que al hincha lo deja preocupado. Por lo menos ahí me deja preocupado. Insisto, no sé cómo estarán ustedes en los comentarios. Los quiero leer. Quiero que opinen, que ven. Para mí, mucho para pedir la de Michelli. Sí, le puedo pedir a Mastantuno. Le puedo pedir a Roberto. Pero en los papeles previos. Entró Solari. Entró Barco. Entró Lanzini. Después quiso ponerlo a Simón. Como he hecho con estudiantes, si le salió bien. Entró Fonseca por Villagra, que estaba fundido. Creo que no le podemos pedir más. Por lo menos hoy no le puedo pedir más. Yo que soy crítico y que le solté la mano. Después, bueno. Los jugadores para mí hoy tuvieron falta de actitud. Por ahí no entendían el partido que estaban jugando. Si el primer tiempo, algo pasó en el vestuario. Que para mí el segundo tiempo, no sé por qué River salió tan, pero tan cambiado. Al margen del gol que se entró, lo entro, lo decían recién los chicos. Bronca. Bronca. Y tener que irme así del Kempes en esta reacción. Y gracias a todos ustedes que están siempre bancando y esperando la reacción de Santirizas en YouTube. Síganme en las redes. Como les dije, suscríbanse y todo lo de siempre. Y nada, gente. Vamos a estar. Gane, pierda, buen empate. Siguiendo a River a todos lados. Chau, chicos. Gracias por el aguante. En el segundo tiempo, para mí después, River no encontró juego. Boca se encuentra con ese gol en la cagada Herrera. No vacuna Cavani, que había que cuidarnos de Edinson, que tanto lo descansamos. Bueno, se destapó junto contra nosotros. Y después el gol del tercero, ¿no? Que González Pires quiere salir jugando. Te había dicho a vos en el primer tiempo, no estaba para salir jugando. La cancha no estaba para jugar. Se patinó Paul Fernández, se patinó Echien, Zodíaz, Bingo. Todos se patinaron. Por favor, Jacolidio, el diablito. No estaba para jugar. River abusó de salir jugando. Y así, Boca no te lo perdonó y te clavó. Y creo que es la primera vez, en no sé cuánto tiempo, que un Boca se le anima a jugar a River. Hoy fue superior. Sí, me puedo quejar del árbitro, Scania la chiquita, quejarme de Falcón Pérez. De que cobró una para acá, otra para allá. Yo me tengo que preocupar en River lo que hace mi jugador dentro de la cancha. Y para mí lo de River no estuvo a la altura de lo que fue la gente hoy. No estuvo a la altura del plantel que tenemos. Y bueno, ahora cómo los jugadores pueden aguantar este mazazo. Porque bueno, nada, para mí teníamos todo para ganarlo, hasta el gol de Echeverry. Te lo dije en el primer tiempo. Sacá la advíncula. Sáquense la advíncula. Que siempre vienen por los costados. Y vuelve caminando Aliendro. Vuelve caminando Nacho Fernández. Y la advíncula desbordó. Y desbordó Blanco. Y desbordó Zenón. Y se vinieron los tres goles de Boca. Los pagamos carísimos de la previa. Que creo que todos sabíamos que el fuerte de Boca en los costados, lo débil de River en los costados. Y eso hace que hoy Boca termine ganando. Zenón jugó un partidazo. Polek y en el medio también. Para mí el mejor de River. Y el único jugador fue Echeverry. Y es una lástima que Pablo Díaz tenga que defender por cuatro tipos. Por la cagada de Enzo Díaz. Por la cagada de Herrera. Por la cagada de Pires. Hoy Villagra en el medio no es el Villagra que venía jugando. Nacho estaba más quejoso que jugando a la pelota. Aliendro me gustó el primer tiempo como de River. En general el primer tiempo de River me gustó. Insisto, Herrera no puede estar más en el club. Y por ahí muchos me lo defienden porque juega bien contra Riestra, contra Banfield, contra Gimnasia, contra Excursionista. Herrera no está para jugar más en River. ¿Hay que traer un 4? No sé, hoy lo pusieron a Simón. Santana, ¿qué pasó con Santana? Bocelli que juega en Libertadores y acá no. No sé qué pasa con los laterales en River. En junio traigamos un 3, traigamos un 4 a la altura de la Copa de Libertadores. Porque me parece que no vamos a quedar afuera otra vez en instancia temprana. Para cerrar esto, y acá me despido con la gente, con el Kempe de fondo. Justo, justo triunfo Boca. De Michele veremos cómo le pega el mazazo. Metió a Solari, metió a Lanzini, metió a Barco. Creo que metió a lo que pedimos todos. No hay mucho más para opinar, gente. Metió a lo que pedimos todos. Los cambios que viene haciendo siempre. Puesto por puesto. Después entró Solari, trae el delantero de vuelta. No alcanzó, no alcanzó. River el segundo tiempo fue un asco. Vino el gol de Pablo Díaz. Premio al esfuerzo por todo lo que viene defendiendo y jugando en River. Ya estábamos en 6 minutos de adición. No alcanzaba. A River le faltó actitud. A River le faltó coraje. A River le faltó gana. Merecido triunfo de Boca. Y bueno, ahora a ver cómo levantamos esto el miércoles. Donde vamos a estar, como les dije, en Paraguay, River Libertad. Haciendo el blog, haciendo la reacción. Y bueno, en Twitch prenderé. Usted está mirando esto ahora en YouTube. Prenderé a la noche si llego temprano o mañana el otro día. Nada, gente. Gracias por el aguante siempre. Si llegaste acá, suscríbete. Me gusta, comentá. Activá la campanita si no te perdés de nada. Y en Instagram, SantiRisa19, que estamos muy cerquita de los 50.000 seguidores.